Para la gente que me pregunta, Maca, ¿y cómo están las cosas en Jalisco? Ya que tú eres sultán de Jalisco, ¿cómo están las cosas allá? Un modo más infelices con decirles, ahorita fue al banco y hay un sujeto que estaba en el coche que iba a intercambiar, dice ¿Y qué onda con la policía? Y el bato le responde, ah no, les pedí que me hicieran paro por si, es que hay mucha delincuencia en la chinga O sea, yo parando la oreja, lo que entendí es que un civil, no sé de quién sea hijo Pues le dijo, eh cuicos, acompáñenme, voy a hacer un trato para que no me transcienden O sea, por si me preguntan, Maca, ¿cómo están las cosas en Jalisco? Monarquía, aquí en Jalisco monarquía, aún los que están de gobernador y su familia son como los reyes Y ellos manejan a la policía, sus hijos, sus primos Asqueroso aquí en Jalisco, lo acabo de ver, quería liberar mi pecho contándoselos Ya, seguro era primo y al faro o algo, era güero Hola, humanos infelices, yo soy Makala Kesh, su pinche líder espiritual Mamasté, santo patrón de los jodidos, este, sultán de Jalisco Suscríbete a este canal, maldita sea que el silencio nos está matando Humanos infelices, la mañanera de hoy estuvo, la verdad, para encabronarse uno Ya que pues nos recordaron como Calderón, básicamente se cagaba en las vidas Y se sigue cagando, como Calderón se sigue y se cagó en la vida de varias personas Este, lamentablemente hay un caso, una indígena que fue abusada por el ejército Le quitaron la vida y Calderón dijo, fue gastritis Y lo bueno que van a reabrir el caso, escuchen encinas para que les cuente bien el chisme, escuchen En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el gobierno de México Por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la comunidad Es más, lo voy a repetir, compas, ¿saben por qué? Porque de la ira sale la energía Escuchen como Calderón, imagínense que esta indígena que fue pues mandada al cielo De esa brutal manera, imagínense que fuera pariente suya Y que el presidente diga, fue gastritis En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica Esta posición, por supuesto, es inaceptable Fue abusada por varios soldados Y Calderón se lavó las manos para no manchar a su ejército, ¿verdad? Cuando el ejército también peca Lo bueno, vamos a infelir todo esto, es que encinas Pues ya en este video dice Que va a abrir el caso otra vez, hijo de la chingada Malditas, y porque una instancia internacional lo dice Porque si no, no lo abren, a lo mejor lo dejan pasar Pero lo bueno es que encinas va a reabrir el caso Y hasta Calderón tiene que llegar a declarar Porque Calderón dijo, fue gastritis Maldita sea, este caso está muy feo Para los que tengan estómago Y no se frustren, no se encabren tan pronto como yo Porque yo sulfuro, hijo de la chingada, no aguanto Pero es muy triste, es muy triste esto Esperemos Imagínense, en este momento hay soldados Que violaron a esta mujer Y están libres O sea, estos soldados, si se dan cuenta de este momento Si ven las noticias, esos soldados Y si tienen familia, le van a hacer Esposa, hijos, me tengo que ir ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tengo que ir Sí, compa, huye, compa Huye Porque van a abrir otra vez el caso Y mejor corre, perro Porque no creo que tengan los huevos De reconocer sus errores Las asquerosidades que hicieron Esos soldados puercos No puede ser Humanos infelices Así está la cosa Calderón No puede ser, no puede ser Humanos infelices Este, no solo es eso También en estos momentos Es trending topic Cosas que les quiero mencionar Solo que en este momento se me olvidó Aquí están los trending topics Humanos infelices Hay que verlos todos en familia Trending topic número uno La final en caliente Eh, lo de apuestas Preselbo No sé qué es eso Fuera Lorenzo Córdoba del INE Humanos infelices La gente ya se está dando cuenta Y miren que este trending topic Es obviamente de Twitter La red más de derecha en la historia Este, y la gente Pues que, y yo también Queremos a Tlencho Córdoba Fuera del INE Ya que el perro parece prista Y él no debería ser Este, el Todos los funcionarios del INE No deben Demostrar Este, cariño por un partido Porque ellos son el árbitro El INE No tiene por qué Hablar de los políticos Y menos del presidente Ellos son el árbitro Están pendejos Humanos infelices ¿Por qué hace esto Lorenzo de Córdoba? Sabe que está mal No le corresponde Porque otro pendejo Mumurukuyama También anda Mamando Lo que quieren es que Amblo se meta con ellos Eh, Lorenzo de Córdoba Sabe que hace mal El otro pendejo Yokoyama También sabe que hace mal Pero a fuerza lo hacen ¿Saben por qué? Porque quieren que el presidente Se meta con el INE Quieren la derecha Quiere que el INE Diga No, no, no Hay que cambiar el INE Para así Toda la prensa extranjera Y toda la prensa mexicana Digan Amlo El presidente de México Se va en contra del INE Dictador Socialista Vamos a hacer como Venezuela Amlo quiere aceptar O sea el INE Eso quiere la derecha Por eso El pendejo Del 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 Este Lamebotas Que seguro Su boca Apesta a testículo priista El Infeliz de Córdoba Dice eso El populismo daña Chinga a tu madre Tú eres el árbitro Güey Cierra el hocico Pero ¿Saben por qué lo hacen compas? Porque quieren que el presidente Diga algo en contra del INE Y así los medios judíos Que están en otros países Digan Que Amlo se está metiendo Con Con las instituciones Básicamente El cotonjet no va a caer Eso es lo que me da tranquilidad Pero lo que me desconcierta Y lo que digo Ah, esto no es necesario Todo el ruido Que hace Los 4T En redes sociales O sea Es verdad El pinche Lencho Córdoba Es un puerco Todo el INE Son unos puercos Pero no se puede hacer mucho Compas Y yo también creo Que ellos tampoco Pueden hacer mucho Si pudieron Si pueden hacer grandes fraudes Amlo no es presidente Amlo no es presidente Si en serio el INE Tiene poder Para manipular elecciones Así de grandes Yo siento que Si son unos puercos Los del INE Pero no son tan peligrosos No son tan peligrosos Pero si cala Que los perros se metan Cucando al gobierno Humanos infelices Así está la cosa Hoy es jueves Hoy hay macanazo Hoy a las 10 de la noche En este canal Voy a estar en vivo Tocándome el glúteo Hablando de estas cosas Y muchas más Va a estar el Grumpy Aquí ya voy a estar Hoy a las 10 En este canal Compas Recuerden el macanazo En vivo Martes, jueves Y domingos A las 10 de la noche Eso fue todo compas En la descripción Están todas mis redes sociales Sígueme en el Twitter En el Instagram En mi página de Facebook En el Facebook En mi página de Facebook Ya estoy subiendo Estos videos que subo a YouTube Por si no los puedes ver aquí Eso fue todo Comparte este video Dale like Dí a la gente Lo que ya sabes Dí a la gente Lo que ya sabes Porque hay mucha gente Que no sabe Maldita sea Tócate el glúteo Se me sale el gallo Hijo Tócate el glúteo Eso fue todo Siempre a la izquierda Adiós